La verdad es que no hay una verdad Leyendo una pared de la ciudad Habrá sido una virtud o casualidad Y sentí inquietud De estar a merced de tanta sed de dualidad ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro Lo normal es lo raro Estaré sonado Me he visto despacio Si estoy apurado Amo ser odiado Y tener la facha de un repetidor Y la nota de un aprobado Siempre hago lo que quiero No lo puedo evitar Tomo para olvidar Que el doctor me prohibió tomar Y gracias a Dios soy ateo No consigo empleo por mi cara Creo en lo lindo de ser feo Pero si espero, desespero Si quiero ver el partido entero ¡Ya está! Cuánta antigüedad Esta vida me va a matar Mi corazón vacío No soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El Nobel de la Paz Asesinado a caer Esto malo de ser bueno En este mundo cruel Busco respuestas Y encuentro preguntas Nadie contesta Porque cuesta Separarse de una mala junta Y no hay contradicción Dije que me equivocaría Y como me equivoqué Tuve razón Perdón Si mi mente queda en blanco Veo todo negro Escucho el himno a la alegría Y me deprimo No me alegro Como mi socio Cuando dijo a su mujer preñada El ocio no me deja tiempo Para nada Y con esa mil cuartada Se desembarazó De la embarazada Ya está Cuánta antigüedad Esta vida me va a matar Mi corazón vacío No soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El Nobel de la Paz Asesinado al caer Es lo malo De ser bueno En este mundo cruel No hay mala suerte Ser supersticioso Acaricio un círculo Y se vuelve un círculo vicioso Soy cauteloso Y juro seguro Que todo es dudoso Cuántas veces dije no Queriendo decir sí Cuántas veces presentí El principio del fin Cuántas veces dije sí Queriendo decir no Es así Como te digo una cosa Te digo la otra Qué horror Hasta mis debilidades Son más fuertes que yo Ya está Cuánta ambigüedad Esta vida me va a matar Mi corazón vacío No soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El Nobel de la Paz Asesinado al caer Es lo malo De ser bueno En este mundo cruel Es lo malo de ser bueno En este mundo cruel El Nobel de la Paz Gracias por ver el video.